Bueno gente, pasó independiente. Pasó independiente por penales a los octavos de final de la Copa Argentina en un duelo en el que empataron 0 a 0 con Central Córdoba de Santiago del Estero donde quedó demostrado que tanto el Rojo como Central Córdoba de Santiago del Estero pelean el descenso seguirán peleando el descenso en la Copa de la Liga y no tienen ningún objetivo por delante que no sea pelear el descenso y tratar de mantener la categoría. Partido futbolísticamente muy pobre de ambos equipos, más aún de independiente que contó con algunos jugadores, con algunos refuerzos, qué sé yo, el chileno Isla, el Saltita González, se recuperó Totopozzo ahora el nivel futbolístico de independiente es una continuación de lo que fue mostrando en especial en las últimas fechas del torneo de la Liga Profesional y no levanta cabeza de hecho independiente él había podido ganar a Central Córdoba de Santiago del Estero en el madre de Ciudad de Santiago y hoy estuvo más cerca de perderlo si fuera esto boxeo y habláramos por puntos lo justo hubiese sido que se lo llevara a Central Córdoba sin hacer mucho tampoco porque el conjunto santiagueño esta vez con menos refuerzo porque cada torneo nuevo Central Córdoba y Santiago del Estero renueva todo el plantel ahora un poquitito menos volvió el señor Pulga Rodríguez también ahora con De Felipe como nuevo técnico veremos cómo lo van causando hoy creo que cumplió sin sobrarle nada, con poquito creo que Central Córdoba cumplió hizo un partido correcto fue quien tuvo las chances más claras de gol dentro de la pobreza porque tampoco es que hay una gran atajada de Rey que siempre digo que siempre hay una buena atajada de Rey hoy no sé si hubo siempre correcto el arquero independiente un tiro de Minervino que rechazó con los puños un cabezazo al medio sencillo pero Rey fue el mejor jugador de Independiente por la seguridad que transmite porque te da la sensación de que para hacerle un gol a Rey tenés que hacer una muy buena jugada y Central Córdoba hizo un par de buenas jugadas pero no le alcanzó para convertirle un gol a Rey y entonces termina llegando a los penales donde bueno, la definición 7-6 patearon 8 penales cada uno era ya una lotería y Rey ataja uno Mancilla también atajó otro pero la balanza la termina inclinando el tiro en el travesaño de Zoraire pero creo que para Independiente es únicamente conseguir algo de paz porque una eliminación en Copa Argentina tiraría por la borda el único título entre comillas que podría pelear Independiente porque la Copa Argentina sabemos cómo es la dinámica 90 minutos empate, penales y fue eso empate y penales para Independiente que está bien podemos decir que arrancó un poco mejor el primer tiempo de Independiente tuvo alguna cosita interesante con el saltista González con 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 Praez Martínez este Sarrafiori alguna cosita también poco de Ortiz hoy que no me gustó que siempre me parece el mediocampista más completo que tiene el rojo pero se fue diluyendo muy rápido fue un pequeño envión de 20-25 minutos en donde tampoco hay que generar un chance y gol creo que Independiente no pateó al arco no hay una atajada de mansilla entonces eso te da te da la pauta de lo que fue el partido para Independiente Cauterucho muy aislado bien marcado por la defensa de Central Córdoba y con el correr de los minutos el conjunto el conjunto santiagueño cada vez tuvo más la pelota era más punzante en ataque después de un primer tiempo malísimo el segundo tiempo arrancó con un muy buen desborde de Farioli que le tiró el centro atrás a Gamba que justo no pudo definir bien porque creo que lo cruzó creo que era Lazo y después no Lazo no Báez y después creo que le incomodó y le termina pegando medio en el talón no logra definir bien Gamba que si definía bien ahí sí era gol después qué sé yo una contra una contra que inicia el señor Pulga Rodríguez tocando de primera con una pirueta que lo pone a correr muy bien a Gamba buen cambio de frente de Gamba para Farioli que remata cruzado a penitas afuera de volea creo que fue la mejor jugada colectiva de todo el partido tuvo otro remate Farioli de volea después más complicado esa que desconté de Minarvino que tapó bien Rey y no mucho más realmente Independiente en el segundo tiempo no solamente no generó ninguna situación de gol no tenía ninguna idea ofensiva sino que desde el fondo malas salidas desde atrás permitían ataque de Central Córdoba que si bien no generaron ninguna atajada de Rey porque en una cortó con los Gustováes en otra Cancino remató desde 30 metros muy lejos la tiró afuera me da la sensación de que futbolísticamente la situación de Independiente sigue siendo muy complicada que va a tener que levantar urgente ahora en el inicio de la Copa de la Liga donde juega partidos fundamentales fundamentales en su pelea por no por no descender dicho sea pasó debuta con Colón no hay poca cosa entonces y después juega con Vélez no va a ser sencilla esta campaña para Independiente este inicio que tendrá que prenderle todas las velas habidas y por haber a que Mancuello sea el Mancuello del torneo Transición 2014 el que hacía todo porque eso necesita Independiente un jugador que haga todo porque no le falta todo le falta absolutamente todo Independiente esperemos que Mancuello se lo pueda dar porque después bueno la situación institucional ya se sabe dirigencialmente parece a un club acéfalo Zelensky no le está encontrando la mano hoy es esto pasó por penales y consigue al lado de paz futbolísticamente sigue en el debe para Central Córdoba al menos la tranquilidad de haber hecho un buen partido un partido aceptable pero va a tener también que levantar que ponerse las pilas porque si bien Central Córdoba de los pocos equipos que están en la zona 2 la zona donde no están los que pelean el descenso de los pocos equipos que no pelean el descenso que está en esa zona y bueno está un punto arriba Independiente nada más Central Córdoba para tener una referencia dos puntos arriba de Vélez cuatro puntos arriba de Huracán y de Colón no le sobra nada al conjunto de Santiago veremos si Conde Felipe logra levantar creo que el regreso del Pulga Rodríguez le va a dar otra tranquilidad a un jugador con calidad que pueda absorber un poco la presión de un equipo que hoy tuvo un partido correcto dentro de lo flojo y insisto por lo que se vio futbolísticamente la pobreza del partido en sí se nota que son dos equipos que solo tienen la aspiración de pelear el descenso pero la Copa Argentina hace a veces que estos partidos con estas definiciones por penales y alguna cosita que pueda pasar se vuelva entretenido si les gusta este contenido suscríbanse denle like comenten que les pareció el partido como lo ven independiente de cara a la Copa Argentina que avanzó avanzó octavos jugará con estudiantes la tiene difícil empiezan a frotarse las manos aquellos que quieren un clásico de Avellaneda en cuarto de final se puede dar si Independiente y Racing ganan en sus octavos de final se cruzan en cuartos puede estar eso interesante pero el objetivo de Independiente es salvarse del descenso y la Copa de la Liga será fundamental tiene casi todos los rivales con los que lucha los va a enfrentar así que depende de sí mismo veremos si eso es algo bueno o algo malo para Central Córdoba lo mismo está en la otra zona pero va a tener que pelear porque su realidad futbolística tampoco es buena y en cuanto a puntos puede ser más complicado enfrentar equipos que están un poco más arriba en la tabla que enfrentar equipos que están en tu misma situación atento con esa situación porque Central Córdoba la puede tener bastante complicada jugando en la zona 2 ahora sí los leo debatimos en los comentarios y como siempre digo muchísimas gracias y hasta la próxima vamos a ver